Estamos hoy en el Congreso Nacional de Cibrosis Quística en Navarra y tenemos la oportunidad de hablar con la doctora Pilar Domingo Calab. Buenos días, Pilar. Ella es especialista en fagoterapia. Tenía un proyecto de investigación muy ilusionante, al menos para el colectivo de fibrosis quística. Y me gustaría que nos contaras un poco, a ver, rápidamente, ¿qué es un fago? Un fago es un virus, pero es un virus de bacteria. Entonces, estamos cansados de oír de virus, ¿no? Y hablar de coronavirus. Virus malo, virus malo. Algo lo tenemos todos como algo que es malo, ¿no? Pues realmente un virus va a parasitar una célula, la va a matar, pero vamos a hacer que sean virus buenos y vamos a utilizarlos como herramientas contra bacterias malas. Vamos a usar como virus terapéuticos. Perfecto. ¿Posibles efectos secundarios de esta terapia? A ver, hay que tener en cuenta que estos virus exceden en diez veces más a las bacterias, ¿vale? Y nosotros, igual que tenemos claro que tenemos una comunidad bacteriana en nuestra microbiota, ¿no? Por ejemplo, en el intestino, pues hay diez veces más de estos virus de bacterias, con lo cual conviven con nosotros. Y nuestro sistema immunitario está acostumbrado a estar en presencia de estos fagos, con lo cual, en priori, no va a haber efectos secundarios. Qué bien, perfecto. A ti te ha llegado un caso de Palma, concreto el caso de Dani, que tiene una mycobacteria. ¿Qué pasos has dado para intentar combatir esta mycobacteria? El caso de Dani es complicado porque tiene una mycobacteria en abscessus, que la verdad es que es difícil encontrar fagos contra esta bacteria. La familia de Dani, que bueno, desde aquí digo que gracias por todo el esfuerzo que hacen y vamos, se han puesto en contacto con los mejores del mundo. Carlos se puso en contacto con Hathful, que es la persona que más fagos tiene de mycobacterias, pero por desgracia ningún fago era activo frente a la cepa de Dani. Entonces, nosotros desde mi laboratorio hemos intentado buscar fagos que maten realmente de forma buena a la cepa de Dani y finalmente hemos encontrado fagos. Ha sido difícil, pero ahora mismo estamos ya en ello. Entonces, ahora mismo, el siguiente paso sería un poco convencer a los médicos que una vez que tengamos ese fago que parece ser que ya está muy próximo o ya lo tenéis, luego que el clínico lo pueda aplicar. Perfecto. Vale, queremos colaborar con vosotros. ¿Dónde va el dinero? ¿Qué necesitas para que este proyecto crezca? Porque entiendo que es escalable. Sí. Todo lo que queramos prácticamente, a toda la comunidad que tenga una patología respiratoria, fibrosis quística o no. Cualquier tipo de patología, incluso cutánea o cualquier tipo de bacteria que esté generando una infección y que no sea tratable con un tratamiento convencional, veas antibióticos, puede acceder a un tratamiento compasivo basado en fagos. Entonces, el tema más difícil es la regulación. ¿Qué hacemos en el laboratorio y por qué necesitamos financiación? Para poder investigar más en el tema. Nosotros estamos organizados en la Universidad de Valencia, en un centro mixto Universidad CSIC, se llama Indusis Bio, y nosotros intentamos realmente hacer todos los pasos, desde el aislamiento del fagón en el ambiente, caracterización, o sea, secuenciación, que eso requiere dinero, pero sobre todo el paso al paciente. Eso significa que vamos a producir el virus, vamos a limpiar ese virus de posibles efectos como endotoxinas que puedan generar en el cultivo y producirlo en viales terapéuticos que después sean utilizados en el hospital. Y todo eso requiere sobre todo financiación para personal, personas que estén implicadas, que ya estamos desde mi laboratorio con muy pocos recursos. Lo sabemos, lo sabemos. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente es para ese paso final en el cual vamos a requerir poder certificar ese producto, generar un producto limpio solamente que condena los fagos. Y todo eso, a nivel pharma, es complejo, es costoso, pero tenemos el equipamiento para hacerlo, falta el personal y los recursos para poder llegar al paciente. Perfecto. Pues desde la Fundación Respiralia vamos a hacer todo lo posible por potenciar este proyecto, tienes nuestro compromiso. Y animo a todas las familias que nos estén viendo a que si quieren hacer una aportación, lo hagan bien a través de la Federación, a través de la Fundación, quien sea, pero que se haga apoyo a este tipo de proyectos que sin duda traerá mucho bienestar a las personas con fibrosis quística. Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos vosotros por participar y por apoyar estas iniciativas. Gracias.